En el término de una generación, desde el final de la guerra civil y el comienzo de la dictadura de Francisco Franco, la sociedad española sufrió un acelerado proceso de modernización, que modificó sus hábitos cotidianos y sus expectativas económicas y políticas. Una de las causas de esa transformación fue el éxito económico del plan de estabilización, que consolidó el crecimiento productivo que ya se venía generando en la península desde hacía un lustro. Otra fue la consecuencia de una apertura internacional que paulatinamente fue integrando a España en una nueva realidad europea y mundial. Los españoles que atravesaban las fronteras, impulsados por la necesidad laboral o profesional, retornaban con una perspectiva muy diferente a la que tenían cuando habían partido. El fenómeno turístico dejó también un rastro indeleble de costumbres, modas e innovaciones. Las consecuencias más negativas del fenómeno turístico para la concepción conservadora del régimen fueron quizá menos espectaculares, pero más permanentes. España pasó a convertirse en el destino europeo más visitado después de Italia. Millones de personas con estilos de vida y costumbres, en algunos casos muy diferentes a las impuestas por un régimen austero y tradicionalista, iniciaron una pacífica y sistemática invasión de la península ibérica. El contacto con esos extranjeros generó imitación, modas cada vez más audaces y sobre todo una apertura mental que complementó la modernización producida por el desarrollo económico. No solo bikinis, rock, deseos de divertirse y dólares trajeron los extranjeros, con ellos también se fortalecieron los ideales de convivencia, de disidencia y de participación, que las nuevas generaciones españolas adoptaron con avidez y con naturalidad. Los españoles, sobre todo en las ciudades, adoptaron rápidamente la cultura del consumo y las costumbres de países europeos más adelantados. El turismo y el retorno de los que se habían marchado al extranjero también aportaron lo suyo. Trajeron estilos y ejemplos de vida muy diferentes y a menudo más atractivos que los de la España tradicional. Esa nueva clase media, urbana, sofisticada e inmaterialista, alejada definitivamente del trauma de la guerra, ya no se sentía identificada con esas tradiciones fuertemente enraizadas con el catolicismo tradicional. España es diferente, rezaba el eslogan oficial ideado para atraer turistas, una consigna con la que el régimen pretendía justificar su vigencia. El problema era que los españoles querían ser cada vez más parecidos a sus vecinos europeos y tener un sistema político democrático similar al de los americanos.